¡Garrín! 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 ¿Cómo dice? Al décimo punto y valéguanare Al décimo punto y valéguanare Oler, ole y lemeral enguarare Oler, ole y lemeral En Guarare, en Guarare, en Esimo Quito Festival En Guarare, en Esimo Quito Festival En Guarare ¡Naurosito! ¡Vamos juntos! ¡Estina! ¡Nos vamos para la Sabana! ¡Nos vamos para la Sabana! En la arena se forma el rumbón Listo se hagan rumbo Se formó el rumbón Listo se hagan rumbo Se formó el rumbón Ya que la fiesta muy pronto va a empezar Ya las parejas se deben de formar Estas las guitarras Pronto trinarán Estas las maracas ¿Dónde sonarán? Baila, baila, roncona, ronco, ronco, roncona Baila, 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 roncona, ronco, ronco, roncona Baila, 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 roncona, ronco, ronco, roncona Bueno, bueno, me agarraron la parejita borrí que llegó ¡Guararé! ¡Sarrosito! ¡Esto es por la tecnología! Y canta hermano, es un golazo El nuevo ritmo del cuartetazo Y canta hermano, que es un golazo El nuevo ritmo del cuartetazo Te voy a explicar, te voy a explicar Cómo se tiene que bailar Ahí bajo de la pareja Pa' que tome la lección de baile con su guararé Se busca una compañera que se quiera sandear Que sea gorda, que sea flaca, eso no debe importar Como lente, como herrero Para adelante y para atrás Y los pirras cuando el suelo van haciendo chiquita Y los pirras cuando el suelo van haciendo chiquita ¡Esto es fina! ¡Sombrosa! Chiqui, 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 chiquita Y nos vamos más rápido ¡Para adelante! ¡Y el que no!